Aquí comienza la verdad de la milanesa. Estaba recordando, porque es bueno tener buena memoria, sin duda, cuando la ingeniera María Simón era presidenta de Antel y el ingeniero Daniel Martínez, actual precandidato del Frente Amplio a la presidencia de la República y hasta hace pocos días el intendente Montevideo era el presidente de ANCAP. Antel Simón, ANCAP, Daniel Martínez. Y ambos recibieron en su despacho al hijo de Danilo Astori. También llamado Danilo Astori. Danilito, díguemosle. Bueno, lo recibieron porque él le fue a llevar a cada uno de ellos, por supuesto que no tuvo que hacer cola, ni pedir una audiencia que se la dan dentro de tres meses, si es que se la dan. No pasó por los filtros que tiene que pasar, ni las largas esperas, sino que entró como un tubo por ser el hijo de quien en ese momento era además el ministro de Economía del Uruguay, en ese momento. Entonces les propuso que tanto Antel como ANCAP auspicien la famosa gira del cantante uruguayo Jaime Ross por el Uruguay. Por supuesto que dando su show y necesitaba que Antel y ANCAP auspicien esa gira tan importante por todo el país para ganar guita, para enriquecerse, por supuesto, con 125 mil dólares cada uno. Sí, sí, escucharon bien, 125 mil dólares Antel y 125 mil dólares ANCAP. Bueno, ambos dijeron que sí. Claro, ¿cómo le van a decir que no al hijo de Astori? Al hijo del ministro de Economía que era seguramente el futuro presidente de la República. Entonces le dieron cuarto millón de dólares para que el señor Danilo Astori, mi hijo, Junior, Danilito, bancara una gira por todo el Uruguay del cantante Jaime Ross. ¿Eso qué es? A ver, hablemos claro, digamos las cosas como son, si me equivoco pido disculpas, eso es un robo, eso es corrupción, eso es lo que nosotros, a través de nuestro trabajo periodístico, durante 23 años estuvimos combatiendo la corrupción de los políticos uruguayos, en este caso la corrupción de Daniel Martínez, de María Simón, de Danilo Astori, padre, que era el ministro de Economía, que estaba al tanto de la situación y que inclusive Daniel Martínez le dijo que no disponía de ese dinero y Danilo Astori, padre, le hizo llegar de renta general en la plata para que le den a su hijo. Reitero, ¿qué es eso? Eso es corrupción, es un afane, llámale como quieras, es un afane, nos roban en la cara y no pasa nada. Acá no hay nadie que lo vea, la justicia no interviene de oficio, los fiscales no miran eso, no, miran que alguien tomó una lata de Coca-Cola en Amsterdam y lo meten en cana y lo mandan al CONCAR. Pero a estos delincuentes, como Danilo Astori, como María Simón, como Danilo Astori, padre, como Danilo Astori, hijo, como Daniel Martínez, que componen una verdadera asociación para delinquir, porque nos afanaron cuarto millón de dólares. Ustedes dirán, y a veces algún estúpido le dice, no mueve la aguja, Bonica, no mueve la aguja esa plata. Cuarto millón de dólares salva cientos de vidas uruguayas. Hoy que no les quieren dar un medicamento porque es caro, ni una mutualista, y tampoco te lo dan el Estado, tenés que hacer un juicio, tenés que pagar un abogado para que te den un medicamento para salvar la vida. Pero nadie investiga tampoco la mafia de los laboratorios con ese precio de medicamentos. No, acá miramos todo para otro lado. Y mientras tanto, las víctimas somos los uruguayos, los comunes, como digo siempre, los honestos, los que laburamos, los que se levantan temprano, se van a laburar y meten horas en un trabajo para cobrar una plata que no la alcanza. Esa es la realidad del Uruguay y tenemos que cambiarla, tenemos que cambiarla de una vez por todas. Mire, hoy me llegó una información, que la comisión administradora del río Uruguay, sus directores, cobran un salario de 8.500 dólares cada uno. Hay uruguayos y hay argentinos. 8.500 dólares por mes de salario, gente acomodada a dedo, a dedo, en la comisión organizadora del río, administradora del río Uruguay. Ahora me llegó también que en la comisión técnica mixta de Salto Grande, que la del río de la Plata, pasa algo similar. Entonces, yo me pregunto, ¿nos están robando en la cara? ¿Quién nos está robando en la cara? El sistema político. Porque acá yo no escucho que alguien diga esto que estoy diciendo yo humildemente, que no soy nadie, que soy un simple loco de mierda que tiene un semanario y denuncia todo lo que se mueve, que sea corrupción y despilfarro porque está caliente, porque además entiendo que la única manera que hay para hacer periodismo, de verdad, en serio, plural, y a favor de la gente, soy el único. ¿Y por qué la oposición, llamémosle oposición y póngale entre comillas oposición, no está saltando, no está apareciendo en los canales de televisión diciendo, señores, esperen un poquito, ¿cómo se va a pagar 8.500 dólares un salario? Y además, además, primero que lo acomodan a dedo porque nadie lo elige, es a dedo, es político, a vos te voy a acomodar en tal lado y así acomodaron a Hierro López y así acomodaron a Daniel García Pinto, ¿se acuerdan de Daniel García Pinto, el chivo? ¿se acuerdan? Palo y palo. Bueno, el señor se acomodó con el Frente Amplio, en gobierno del Frente Amplio, tanto que decía del Frente Amplio y decía, bueno, él se acomodó, ahora se jubiló, con una bruta jubilación, por supuesto, por supuesto, lo pusieron a dedo, todo es a dedo en este país, todo es a dedo, acá es el dedazo. Ayer estaba hablando, y para ir terminando, para no hacer la larga, estaba hablando, empecé a investigar tras algunas denuncias que me llegaron y quería saber cómo funcionaba la corte electoral con relación a los funcionarios que trabajan ahí y especialmente cuando me enteré que más de 100 funcionarios entraron a trabajar en los últimos 6 meses. Entonces, digo, ¿cómo entran a trabajar? Entonces, me dijeron, por concurso, señor. Ah, por concurso, qué bueno, bárbaro. ¿Y dónde salió publicado el concurso? En ningún lado. ¿Saben por qué? Porque para entrar a la corte electoral, vos tenés que estar tocado por la varita mágica de algún político. Sí, así como lo escuchan, se reparten las posibilidades de ingresar a dar un concurso o un examen de ingreso de acuerdo a una lista que mandan los blancos, otra lista que mandan los colorados y otra lista de gente que manda el Frente Amplio. Ahora, ¿por qué? Yo pregunto por qué tiene que ser solamente privativo de la voluntad de un político que acomoda a su gente. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser para todos esa cantidad de miles de jóvenes uruguayos que lo veo y se me retuerce el estómago como están presentando currículum, currículum por todos lados? Dejo mi currículum, dejo mi currículum, no sabés cuántos currículum dejé, Jorge, no te imaginás, no me llama nadie y yo me estoy preparando y me preparé, hice esto y están dejando en McDonald, en Barger, que entiendan Montevideo porque están sin laburo, porque hay 150 mil uruguayos buscando trabajo en el Uruguay y hay 50 mil que lo perdieron en los últimos cinco años y todavía esta gente sigue hablando, golpeándose el pecho y escuchando al cínico de Tabaré Vázquez a hablar de que vamos bien, que van a ir bien, nos cagaron la vida, hermano, nos cagaron la vida, no hay otra forma de decirlo, esa es la única forma que yo me animo a decirlo. Entonces, para entrar a la corte electoral vos tenés que contar con el beneplácito de los líderes del partido nacional, los líderes del partido colorado o los líderes del frente amplio que te coloquen en una lista la cual mandan a los ministros de la corte electoral que por supuesto también son todos acomodados políticos, todos acomodados políticos, están ahí, algunos que hay que acomodarlos, hay que darle algo, son gente valiosa, lo tengo que poner. Ahora, entran, dan un concurso, algunos lo pierden, otros lo ganan, los ganan, entran y ¿saben una cosa? Son funcionarios públicos para siempre. ¿Quién me garantiza a mí que se necesitaba a toda esa gente? Primero. Segundo, ¿por qué no es abierto, libre, democrático para todos los uruguayos y uruguayos que necesitan laburo y que se quieren presentar para trabajar en la corte electoral? Ahora, ocurren cosas inaduitas, ¿por qué tiene que ser así, cerrado, estrictamente cerrado para los partidos tradicionales, los tres partidos tradicionales? Reitero una vez más, para que se entienda, ¿qué mierda? ¿saben los líderes políticos para poner a fulano, mangano y mangano? Lo ponen porque es lo que le dan, es parte del toma y daca, porque yo estoy enterado que han puesto y han ingresado gente que son cabezas de lista de candidatos a diputados futuros de los partidos tradicionales, o sea, vos tenés alguien que se hizo una agrupación que vino a laburar contigo, que te va a apoyar, vos sos el líder, vas a ser candidato al Senado y va a abrir una lista de diputados apoyándote a vos, pero vos tenés la oportunidad de decirle querés entrar en la corte electoral, mira, el sueldo son 35 palos, si te sirve te pongo la lista, eso es una joda, eso no es democracia, eso no es justicia social, eso no es nada más que corrupción, joda política, joda de los políticos que se adueñan de nosotros, ¿por qué carajo nosotros le vamos a tener que pagar el salario a los acomodados políticos? ¿por qué le vamos a tener que pagar dentro de unos cuantos años la jubilación a quienes fueron los acomodados políticos de hoy? Hoy está entrando gente, hoy, 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 está entrando gente, son una manga de sinvergüenzas y tenemos que avivarnos los uruguayos, tomar conciencia y decir basta, ahora, si vos no decís basta, si vos no te interesa, si vos decís yo voy a votar en blanco, yo voy a anular mi voto porque son toda una mafia, a mí no me hablen política, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás ayudando a que continúe la corrupción, continúe el despilfarro, entonces, por lo menos, por lo menos, votemos gente honrada, gente bien intencionada, gente, gente, que se pueda sentar en una banca del parlamento, que no cobre el disparate que están cobrando, el robo que nos están haciendo con las partidas de prensa y todas las partidas y diga basta ahí adentro y miré para el costado y ve a los viejos senadores de toda la vida allí enquistados en el poder, atornillados en las bancas, como si tuvieran la gotita en el culo sentados ahí y no los puede sacar nadie elección tras elección porque consiguen estar en la lista sábanas en el lugar indicado para ser reelecto o alguien que votó a Daisy Turnay para que sea senadora alguien puede creer que votó a la señora pasada senadora para que sea senadora alguien puede pensar que a Enrique Pintado lo votaron para ser senador de la república y estuvo cuatro años y medio cobrando 15 mil pesos todos los días este mismo tipo que fue ministro y que se hizo un spa en su despacho en el ministerio ese tipo no podía haber pisado pisado nunca más el parlamento uruguayo y tuviera que estar inhibido de ocupar un cargo público sin embargo acá es la repartija viven de la repartija y eso es lo que tenemos que cambiar el país está fundido es verdad está fundido pero con lo que recauda el país con lo que a usted a mí a todos nos sacan permanentemente como un hecho delictivo con los impuestos más caros del mundo daría para vivir decorosamente todos los uruguayos tengan seguridad que si al Uruguay de hoy le atacamos la corrupción ni el despilfarro terminamos con las listas sábanas y hacemos una ley de ficha limpia para que nadie pueda ser candidato ni electo si tiene los peores antecedentes de sedicioso de violador de terrorista de asesino esos no pueden ser quienes nos representen a los uruguayos honestos eso se tiene que terminar basta de hipocresía señores terminen con la hipocresía nosotros en el movimiento basta ya estamos haciendo los esfuerzos necesarios para poder participar de las próximas elecciones vamos a tratar está difícil nadie nos quiere a nadie le sirve que el movimiento basta ya y quien les habla Jorge Bonica hable de esta manera a nadie porque hay muchos lamentablemente la mayoría que tienen simplemente el culo sucio que han estado chupando teta del estado durante varias generaciones y quieren seguir chupando teta pensando que la leche del estado no se va a terminar nunca y lamentablemente si no votamos bien en octubre si no ponemos ahí a figuras que tengan la personalidad y el conocimiento como para enfrentar este sistema corrupto delictivo esta asociación para delinquir que compone el sistema político nos vamos al tacho nos vamos al tacho por eso es muy importante sacar del forro al frente amplio del gobierno que ha traicionado durante 15 años la ideología de la izquierda y ha traicionado a cada uno de los uruguayos en ese cúmulo de mentiras con Danilo Astor y la cabeza con Tabaré Vázquez siguiéndolo muy de cerca y con el más nefasto presidente de la república de todos los tiempos que se llamó José Mujica a ellos hay que apuntar a ellos hay que exterminar de la posibilidad de seguir administrando nuestros dineros han fallado han sido corruptos a la hora de administrar nuestro dinero y los tenemos que sacar del forro poniendo personas que estén adentro y que se transformen realmente en representantes de la gente y en fiscales fiscales que denuncien que señalen con el dedo cada una de las maniobras y jugarretas de esta manga de chorros y sinvergüenzas disfrazados de legisladores de ministros y de presidentes de la república hasta mañana chao que tiene cambio para nuestra nación mientras que hacen la ley se reparten campantes los contratos esperando su comisión roba el blanco roba el verde roba el rojo y el azul de donde sacan los fondos pagan a Césacurú con razón no pasa nada no prestamos atención si nos gana lo del signo lo olvidamos